Hola y bienvenidos a este canal, en el video de hoy os voy a enseñar como hacer este super squishy que es super lento al volver su forma original, está muy guay No se necesita mucho, la verdad, solo dos cosas y la primera es un globo yo, perdón, os recomiendo que lo infléis para que sea más grande y quepa más lo que vamos a poner y lo segundo que vais a necesitar va a ser un slime mientras más grande y más duro esté, pues mejor y bueno, es un poco difícil pero solo lo vais a tener que ir metiendo poco a poco yo recomiendo que lo infléis para que las cosas se vayan así más para abajo y sea mejor, para que pase mejor y eso pero bueno, eso es para vosotros si lo queréis hacer y bueno, pues así la verdad es todo el proceso, lo vas inflando y pues la verdad así es y cuando ya no quieras ponerle más, pues así se queda, así es lo que hice yo como podéis ver, está muy guay y ahora lo estoy desinflando por alguna razón la verdad no sé por qué pero si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo chao, os quiero chao ¡Gracias!